Música ¿Cómo no habrá dar al Señor Jesús? Si es tan bueno mi Dios Todo me lo ha dado desde la vida Y un buen lugar donde viví Peda un salón Peda el aire Peda la comida Para subsistir Peda el Dios Mi salvador Mi Cristo Música Señor Jesús Si es tan bueno mi Dios Todo me lo ha dado desde la vida Y un buen lugar donde viví Peda un salón Peda el salón Peda la comida Peda la comida Peda la comida Para subsistir Peda la comida Peda la comida